Hola novatos, ¿qué pasaría si tuviéramos un accidente en un examen de circulación? Os voy a contar mi experiencia, quién tendría la culpa, si ese examen se suspendería... Os resuelvo todas las dudas y por supuesto, mi opinión. Bienvenidos a Proba de la Primera. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Provocado a la situación, por ejemplo, haciendo una frenada brusca, sin necesidad y haciendo que el de atrás no golpeara. La culpa, siempre hablando legalmente, va a ser culpa del que pega, por supuesto. Pero digamos, provocado por esa frenada, digamos, sin necesidad del alumno. Y otra puede ser, digamos, un accidente fortuito. Por ejemplo, estamos detenidos en un semáforo y viene un conductor y, a lo mejor, porque está mirando el móvil, porque otra cosa nos golpea. Digamos, el alumno no ha tenido nada que ver y en ese caso el resultado cambiaría. En el primer caso, el examen, digamos, se daría por suspendido. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, no lo hemos hecho a posta, pero digamos, hemos provocado ese accidente, aunque legalmente sea culpa de la otra persona. Pero al provocar ese accidente, lo normal es que nos suspenda. Luego os contaré el caso en concreto que tuvimos en examen. En el segundo caso, si hemos tenido, por ejemplo, un golpe por detrás, fortuito, un vehículo nos ha pegado un golpecillo, estando nosotros, digamos, quietos, sin hacer nada. Por ejemplo, viene en marcha atrás alguien y nos da un golpe en el coche y no podemos evitarlo. Pues, en ese caso, el examen podría continuar si todo el mundo está bien, el coche está en condiciones, el examen continuaría incluso en ese momento. Pero si, digamos, alguna persona del vehículo no se encuentra en condiciones, el vehículo no está bien, pues el examen se aplazaría, no perderíamos convocatoria y lo haríamos en la siguiente prueba disponible, dependiendo, por supuesto, de nuestra jefatura. Entonces, ya veis, depende mucho cómo sea el accidente. Eso depende del tipo que sea. Nosotros, la experiencia que tuvimos fue del tipo 1, ¿vale? Estábamos circulando en la prueba de examen y va a conducir a una chica y cuando llegamos a un semáforo, que se cambió a amarillo, pero justo cuando teníamos encima, estábamos justo al lado. O sea, ya era un amarillo de continuar claramente. Pero en ese momento, vamos a causar de los nervios del examen, querer parar y no saltar un semáforo, que no se lo hubiera saltado de todas maneras. La chica frenó de manera brusca y súbita. Venía un autobús por detrás en el momento, sí, un autobús. Y a poquitos metros, la calzada incluso estaba un poquito mojada y, claro, pues lógicamente al autobús no le dio tiempo a detener y nos golpeó por detrás. En ese momento, nos pegó un golpe duro. Todos más o menos salimos ilesos, aunque, digamos, la persona que nos estaba examinando, sí que es verdad que sufrió algún... A ver, sí que se dañó la espalda, en el cuello un poco y tuvo que venir un cruz a policía, atestado de todo lo que pasó. Y el examen se dio por suspendido porque sí que se entendió que esa frenada, digamos, era innecesaria y el autobús nos golpeó. Que, digamos, el autobús tuvo la culpa del accidente, pero al provocar el golpe nosotros, o eso es lo que se valoró, yo entiendo que también fue así, coincidía con la persona que nos estaba examinando, pues le suspendieron la prueba. Es verdad que fue un momento crítico, pero yo entiendo que fue así. Yo, mi opinión sobre todo esto, ¿vale? Yo también quiero deciros una cosa, porque muchas veces yo he leído, es que se me ha cruzado uno, me ha pegado un golpe, se me ha cruzado uno y mi profesor me ha tenido que actuar, sobre todo en glorietas, ¿vale? Es el típico cruce o situación fea que suele ocurrir, ¿no? En una prueba de examen o en clase, ya veis que la gente lo hace muchísimo, ¿vale? Yo hoy soy de la opinión de que nosotros somos, ese día de examen, somos conductores, somos personas que estamos al cuidado de nuestro profesor, no solo estamos examinándonos, estamos al cuidado de nuestro profesor, de nuestro examinador, tenemos que dar una sensación de confianza, una sensación de seguridad y, por supuesto, debemos estar pendientes de lo que ocurra a nuestro alrededor. De eso se trata ser conductor, no, digamos, estar esperando a que nada ocurra, ¿verdad? Sino tenemos que estar desconfiando de nuestro entorno, de nuestro 360 grados y cuidar de esas personas que llevamos dentro. En ese caso, nuestro profesor, nuestro examinador. Y da mucho gusto cuando veis a un alumno, a una glorieta, controlar mucho el espejo izquierdo, sacar cabeza, intermitente, va pendiente, notas que cuida de ti en ese momento, pero yo el otro día, por ejemplo, tuve alguna sensación en examen de un alumno que aprobó al final, sí, aprobó, pero una sensación fea porque, ¿verdad? Que pasamos por una glorieta, iba por el carril de la derecha y, digamos, que se le cruzó un vehículo, yo lo estaba viendo, yo estaba sintiendo el peligro como acompañante, el examinador incluso casi hizo el gesto de cuidado y el alumno no se dio cuenta hasta que le pasó el coche por delante y casi nos da, se cojó como diciendo, joder, este tal. Sí, es verdad que el otro coche no lo hizo bien, lógicamente, pero hay que estar pendientes de lo que tenemos en nuestro alrededor. Tenemos que cuidar de esas personas que llevamos dentro porque ese día es nuestro profesor, otro día puede ser nuestra pareja, nuestra madre, nuestros hijos y tengo una responsabilidad cuando estoy en el coche y tengo que cumplir con ella. Y entonces, tener razón no equivale a tener éxito, tú puedes tener esa razón en un accidente, pero no vas a tener éxito porque vas a recibir un golpe, porque no olvidemos que la persona o el vehículo que recibe el golpe recibe el impacto y el otro amortigua su fuerza contra nosotros, nos vamos a hacer daño. Entonces, para mí no es válido, es que se me ha cruzado, es que ese vehículo lo ha hecho mal, y digo, sí, pero tú qué has podido hacer, hazte esa pregunta, tú has podido hacer algo para poder evitar esa situación y entonces tenemos que ser sinceros y decir, oye, pues si hubiera estado mirando, si hubiera hecho esto, sí. Entonces, uno tiene que entonar un poco el mea culpa y decir, pues oye, pues es verdad, aquí es verdad que yo como conductor, o sea, la culpa la tiene el otro, pero como conductor he fallado. Si la respuesta a la pregunta de si podía haber hecho algo es no, era algo imposible, inviable, porque he estado atento y aún así esa persona, oye, me la ha liado a lo bestia, oye, un golpe fortuito, pues oye, no hay problema. Pero si la respuesta es sí, es importante siempre ser sinceros con nosotros mismos para analizar la situación y para otra, similar, parecida, poder actuar de mejor manera. Así que es un poco mi recomendación y un poco la sensación que tengo cuando ocurren estas cosas. Así que simplemente era un vídeo para comentaros qué es lo que pasaría, lógicamente, en una prueba de examen, lo que ocurriría, pero por supuesto, tener en cuenta que vamos a lo mando del vehículo y tenemos que tomar decisiones. Y bueno, solo espero que si os ha gustado este vídeo, que es un vídeo explicativo y aparte reflexión sobre esta clase de cosas, si os ha gustado, espero vuestro like, vuestro comentario, para que apoyéis al canal, que es muy sencillo apoyarnos y para que sigamos yo y mi equipo y yo, ¿vale? Haciendo este tipo de vídeos, pues lo agradecería muchísimo. Así que bueno, un beso a todos y nos vemos.